Bueno, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Donde quiera que usted se encuentre en este momento, les tiendo un saludo cordial en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo el Señor. Por la gracia de Dios estamos en un hogar, un hogar cristiano, donde se anuncia las verdades del Señor. Y en esta noche quiero compartir un texto, un pensamiento de la palabra del Señor y lo encontramos en la primera carta del apóstol San Juan. Y el capítulo 1, el verso número 5 y el verso número 7. A ver, 5, 6 y 7 del capítulo 1. Y dice en el nombre del Señor Jesús. Lleva un título, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el verso número 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Ahora, quisiera que fuéramos a otra escritura que la encontramos en el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Y dice, el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 8. El capítulo 8. El verso número 12. Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 8 y el verso número 12. Dice, Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Bueno, en esta hora, el pensamiento en el nombre del Señor es muy clara en la Escritura. Primero, nos dice en la primera carta a Juan, de que Dios es luz. Dios, el mundo estaba entonces en tinieblas, pero cuando viene el Señor, nos viene a alumbrar el entendimiento con su glorioso mensaje. Aquí decimos que si nosotros tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y aquí es donde yo quiero llegar. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en tinieblas es andar en oscuridad. Es no saber a dónde vamos a tropezar y a dónde vamos a caer. Físicamente podemos hablar de una oscuridad, pero que gracias a Dios, ahí tenemos las herramientas, como es la linterna, como es una antorcha, como es una vela. Bueno, cualquier instrumento que sirva para alumbrarnos, físicamente nos puede mostrar el camino. No vamos a tropezar. Pero aquí el Señor lo que quiere hablar es de unas tinieblas que están en el alma. En la oscuridad espiritual que está el mundo y por eso el Evangelio se predica. Jesucristo enseña entonces que es andar en tinieblas. Andar en tinieblas con el prójimo es tener enemistad con el vecino. En la misma familia, estar enemistado en la familia, en el vecindario, en el trabajo. Cuando se dice que usted y yo somos luz y que tenemos la revelación del cielo y que tenemos el amor de Dios, pero nosotros vivimos enemistados, entonces no estamos andando en la luz. No estamos practicando la verdad como dice el Señor, sino que estamos mintiendo porque andamos en oscuridad, andamos en enemistades con las personas. Y el Señor lo que quiere es que como Él nos perdonó, si usted siente el amor de Dios y el perdón de Dios en su vida, de igual manera usted debe perdonar a su ofensor. Cualquier tipo de persona y cualquier tipo de ofensa que le hayan hecho, eso es lo que el Señor manda. Estamos mirando que es andar en tinieblas. Andar en tinieblas es andar en desobediencia. Es vivir a como le diga el corazón, estar muertos en delitos y pecados. La escritura dice en la carta de Pablo en los oficios, capítulo 12, el verso 12 en adelante, nos muestra la escritura que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados por la ignorancia. Porque nuestro corazón nos dictaba, hiciéramos esto, hiciéramos aquello, pero andábamos en desobediencia delante de Dios y estábamos andando en total tinieblas, en total oscuridad. Pero una vez que llegó el Señor con este poderoso mensaje, nos alumbró el entendimiento, nos abrió la mente y nos mostró el camino por el cual debemos caminar y estamos andando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. La enemistad, las tinieblas tienen que pasar, tienen que retroceder, porque ahorita somos hijos de luz, hijos de Dios, practicamos la verdad. Ahora, Jesús es la vida, andar en luz es tener la lámpara o la antorcha, porque la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es como una lámpara, como una antorcha que nos alumbra el camino. Tener el conocimiento de la Biblia es tener el conocimiento de Dios, tener el conocimiento de la luz. A ver, a través de la palabra del Señor nos enseña cuántas son las tinieblas que tiene el hombre que no lo conoce a él. Y si nosotros estamos en ella, ahí está la palabra del Señor, que es como una lumbrera, que nos alumbra el camino para que no vayamos a tropezar. Sea en cualquier situación que se nos presente en la vida, con las personas, en situaciones difíciles, Dios nos dará la salida, porque estamos estudiando su palabra, estamos con la lumbrera, que es su palabra. El andar en luz ya sería agradar entonces con su vida al Señor. La diferencia entre andar en tinieblas, que no se puede agradar al Señor. Una persona que anda en la carne, anda con los pensamientos de la carne y haciendo lo que la carne le diga. Y la persona que anda en la carne no puede agradar al Señor y podemos decir que esa persona está como en tinieblas. Pero el que tiene la luz, porque Jesús dijo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces andar en luz es agradar con su vida al Señor. Señor, ¿cómo le está agradando a usted al Señor? ¿Cómo le agrado yo? A ver, estamos obedeciendo la palabra. Aquí en la tierra, en las escuelas, nos enseñaron pequeños, no sé si ahorita lo estarán haciendo en algunas naciones, el abecedario. A, B, C, D. Es el abecedario para empezar, como quien dice, aprender un abecedario. Pero el abecedario del cielo es obedecer y ese es el cual mucha gente se les hace un poco difícil. Obedecer y es lo que Dios quiere. La obediencia más que sacrificios, más que rasgarse las vestiduras, es la obediencia, o sea, obedecerle al Señor. Cuando usted y yo le obedecemos al Señor, podemos decir que hemos salido de las tinieblas y estamos andando como en luz. Estamos andando en luz porque Dios es luz. Gloria al Señor. Estar en luz, entonces, es procurar vivir en paz con los hombres porque hay una promesa de esperanza de vida eterna. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así de que en esta noche, para todos aquellos que hayan mirado y que hayan escuchado este video, quiero decirle, usted es un hijo o una hija de Dios, entonces hagámonos el examen de conciencia hoy delante de Dios. Usted está andando en tinieblas. Usted está andando en luz. Solamente usted lo sabe. Y claro, Dios también lo sabe. En esta noche es una oportunidad, en este día, en esta mañana o en esta tarde, es una oportunidad para arreglar las cuentas con el Señor. Usted y yo sabemos, los que conocemos la palabra, los tiempos que estamos viviendo, es el llamamiento del Señor a entrar a un verdadero arrepentimiento. En el nombre del Señor Jesús. Así que, saludo para todos. En el nombre de Jesús. Y que esta palabra haya cabida en su corazón. Si usted todavía no conoce al Señor, yo le animo a que escudriñe la palabra. Es uno de los mandamientos que Jesús dejó. Escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. No, que es que yo no le creo a los evangélicos. Entonces, crea la palabra. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Aquí está la verdad de Dios. Aquí está el contenido, el pensamiento de Dios hacia el ser humano. Hacia dónde va, hacia dónde se dirige y qué es lo que Dios quiere de usted y de mí. El Señor Jesús les bendiga a todos. Muy buen mensaje.